Vale, todo esto es maravilloso, pero dime cómo vamos a conseguir los primeros 200.000 euros de ingresos. Uno de los primeros errores que cometen es presentarse demasiado pronto a un inversor. O sea, el emprendedor tiene que saber que hay inversores para antes de escribir el business plan, hay inversores para después de escribir el business plan, hay inversores para cuando tienes ventas, hay inversores para cuando tienes beneficios. Esto es una cadena que va desde los friends and family hasta el private equity. La mayoría de los emprendedores hablan de los inversores como si fueran gente que les va a solucionar su proyecto. Y esto no es así. Hay que entender muy bien cuál es el negocio de un inversor. Y cuando te acercas a hablar a él, no hacerle perder el tiempo. Tú eres un emprendedor y te acercas a un inversor, eres un posible cliente para él. Un error muy típico es estimar mercados muy grandes y pensar que tú vas a tener un pequeño porcentaje de un mercado muy grande. Eso cuando empiezas a hacer los números suena de maravilla, pero luego te das cuenta que tú no estás en ese mercado muy grande. Estás en un mercado mucho más pequeño. Poner demasiado foco en la idea y no suficiente foco en cómo esto va a ser un negocio escalable, cómo vamos a conseguir que este problema lo resolvemos cada vez para más personas y haciendo más dinero. Otro de los errores clásicos es ponerse unos objetivos muy altos y luego tener un presupuesto para conseguir esos objetivos muy reducido. Eso enseguida se nota y genera un mismatch entre lo que promete y lo que realmente tú te hueles que va a conseguir. Una de las cosas que nosotros pensamos siempre es, vale, todo esto es maravilloso, pero dime cómo vas a conseguir los primeros 200.000 euros de ingresos. Dímelo con números y dímelo clarito. Vamos a bajarlo a tierra. No me cuentes que esto va a ganar 40 millones de dólares en 5 años. Dime cómo vas a conseguir esos primeros 200.000 euros. Lo que menos me gusta es que aquellas personas, aquellos emprendedores que creen que tú tienes la obligación de invertirles o hacerles caso. Que no aceptan que al final tú estás manejando un dinero de terceros y que es tu criterio el que decide dónde invertir o dónde invertir, pero que no tienes la obligación. No invertimos en gente que no ha analizado el ecosistema y que viene solo con una idea, pero sin tener mucho conocimiento de lo que se está haciendo en otros sitios, de cómo esta idea encaja en las diferentes disciplinas que él no tiene. No es fácil invertir y mucha gente también viene con muchas películas a la cabeza, muchas historias. He visto tal startup en Estados Unidos y yo la puedo montar en España y en Europa y en 5 meses tengo ya una visión internacional y lo monto. Y luego hay ya unos que te monten. Con 20.000 euros lo tengo ya montado y tal. Ya no necesito más dinero. Cuando tienes un buen pitch con tu emprendimiento, con tu startup, no hace falta que hables con los inversores. Ellos te localizan.